Es la final, es la final Ah bueno mijo, ella está grabando Pero no le prima nada, solo dos vengala, ¿listo? Hágale Si gana Marco los cargos No, 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 es que gana, espere un momento Ah, pero ya casi, hasta el chico Es que cambia de alto ¿Por qué? Porque el chico Ah, yo no sé si es alto Alto, bueno, eso daño No puedo decir nada No puedo decir nada Muy malo El uno No, no, no lo primo nada No, pero está bien No, no está grabando No, vean que ya está grabando Están tomando con mi celular Ah, sí, ahí Va al tiro uno No, me toca para mí así Ahora va al segundo tiro El segundo. ¿Cuánto hay cuatro? ¿Cuánto hay cuatro? ¿Cuánto hay cuatro? ¿Cuánto hay cuatro? ¿Quién está grabando los dos? ¡Uy! ¡Sí! Seguís a ver cómo ha pasado. ¡Listo, segundo! Segundo tiro. ¿Quién es la cosa? Último tiro. ¿No? Mira, acaban dos de dos. Tal vez estáis el último tiro, chabos. ¡Uy, ay! ¡Te lo cogió! ¡Él es último tiro! ¡Él es último tiro! ¡Él es último tiro! ¡Tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 10. 3, 10, 10. Es el último tiro. Cuántas de terceros. Sí, sí. Momento de presión. ¡No! ¡Gracias! Salte 1 . Vuelta a 1 . Depende de lo que él saque. Si nos получается la ropa. A la boda. El Mauro. ¡Vitoria! Ya pasa, ya pasa. Danilo. El Marcos corre la cabeza. Este es un detalle que queremos tener con ustedes, con nuestros amigos, sus amigos de Bogotá, de la Vuelta al Mundo en 80 Papeles, les queremos agradecer porque ustedes son muy queridos con nosotros a pesar de lo lejos y nosotros la pasamos muy bien cuando venimos acá y esperamos que cuando ustedes vayan a Bogotá podamos también darles la gratitud que ustedes tienen con nosotros. Este premio es para todos, damos aquí, fue Chévere por el que ganó las rosas que se hizo, Chévere por el que ganó, bacalo, pero no quiere decir que, véanlo, él es el campeón, pero no quiere decir que. Para los cuartos de finales vamos a dar un premio en la noche. Exactamente, entonces por la noche lo esperamos, pero ahorita este premio es para todos. Bueno, se puede, ahí le vamos a dar de primero porque ganó, pero le están las manos con los demás. ¿Qué talla es de Chica Víctor? ¿25? ¿Puedo probar con un 12? Sí, probar con un 12, a mí me va un 12 también. A mí también, por favor. ¿14? ¿14? Ahora es un fallo. A la puerta hay un 10. Arme Zublar. A la puerta hay un 10. ¡Gracias!